La bolsa española ha sido este martes la más castigada en el viejo continente. El selectivo español se ha dejado un 1,3% y con ello los 8.700 puntos, pero incluso ha llegado a arriesgar los 8.633 de los 35 valores en negativo. El más castigado ha sido ENCE, acompañado del sector bancario, Sabadell a la cabeza, que se ha dejado más de 3 puntos porcentuales. Las caídas se han acentuado después de una apertura bajista en Wall Street, pero sobre todo después de que el primer ministro italiano haya anunciado su dimisión. Esto ha llevado al rojo a todas las plazas europeas, aunque no han sido las más bajistas, tampoco Italia, que ha cerrado con una caída del 1%. Mientras tanto, a la crisis de Italia se le suma también la guerra comercial, así como la incertidumbre en torno al Brexit, cuando Boris Johnson está reunido con Alemania y Francia para intentar una solución a su salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y todo esto, además, en la jornada en la que se conocerán las actas de los bancos centrales, tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. De momento, este martes, el Banco Popular de China ha decidido bajar los tipos de interés en su país, una decisión que ha llevado a los parques asiáticos al verde. Por su parte, Wall Street registra a estas horas ligeras caídas en el Dow Jones, dos valores al alza, entre ellos Apple o Home Depot, que ha presentado sus cuentas. Pueden seguir informándose en bolsamanía.com